Hola, buenas. Bienvenidos al nuevo vídeo de Profesor 10. Bueno, hoy vamos a realizar este ejercicio que es lo llamado regla del hospital 6, supongo. Pues bueno, hay un 6. Bueno, entonces tenemos que resolver este límite. Bueno, entonces vamos a sustituir como siempre primero la x por el 0. 0 menos seno de 0, que es 0. Luego arriba ya vamos a tener 0. De abajo 0 por 0, que va a ser 0. Bueno, entonces tenemos una determinación 0 partido de 0. Lo vamos a resolver por López. Bueno, lo indicamos ahí y ponemos límite cuando x tiende a 0. Bueno, entonces tenemos que hacer la derivada de lo de arriba partido derivada de lo de abajo. La derivada de lo de arriba, la derivada de x es 1. La del seno es el coseno. Bueno, y ya estaría. Y la derivada de abajo, abajo tenemos un producto. Entonces tenemos que hacer derivada de la primera, que es 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que es el coseno de x. Bueno, y ahora volvemos a sustituir la x por el 0. Arriba me quedaría 1 menos coseno de 0, que es 1. 1 menos 1, que me quedaría 0, y abajo me quedaría 1 por 0 más 0 por 1, que es 0. Bueno, lo indico y me queda otra vez 0 partido de 0. Bueno, pues entonces, bueno, esto lo pita siempre es igual. Aplicamos, aplicamos, hasta que al fin obtenemos un número, no una indeterminación. Bien, volvemos a hacer la derivada, la derivada de arriba, partido derivada de abajo, la derivada de abajo de arriba. Sería 0, y la derivada del coseno es menos seno, como es menos coseno, menos por menos, más seno de x. Bien, y abajo sería, aquí abajo, la derivada del seno es el coseno de x, más la derivada de este otro, que es un producto. Tendremos que hacer derivada de la primera, 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. Y la derivada del coseno es el menos seno de x. Bueno, y ahora sustituimos arriba, seno de 0, a dar 0, y abajo obtengo, esto es 1, esto es 1, y esto es 0 por 0, que es 0. 1 más 1, que es 2. Luego tenemos 0 partido de 2, que el resultado es 0. Bueno, pues este ejercicio ya está resuelto. Bueno, entonces, veis la importancia, soy muy pesado en esto, de derivar, ¿vale? Venga, si deriváis bien, tiene que salir bien.